Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a mi Harco Dragón. Estuve medio ausentón, estoy poniendo la estufa, estuve medio ausentón porque estuve subiendo solo videos de YouTube, esto va a ir para YouTube en realidad. Planeo mañana hacer un directo, espero poder, ¿ven que quieres quitar esto? Estaba haciendo un directo y esto está haciendo ruido de agua permanentemente y no me gusta, si es para curarme bien, pero si no. Sony 52 y 40 o 30 acabo el video, ok. El tema chicos, voy a bajar los sonidos, el volumen general acá, así, perfecto, porque no estoy escuchando, una mierda. El tema chicos, estuve medio ausentón en cuanto a Twitch porque tuve problemas con el celular, ahora está cargando, esto van a ser una serie de videos. Y mañana haré un directo que seguro va mal con, va a destiempo con los videos, ¿vale? No se preocupen, es perfectamente normal porque no estoy pudiendo coordinar el celular, tiene unos pequeños fallitos que después espero arreglar. ¿Qué tal? Déjenme revisar que... Esto es delinidad... ¿Hola? ¿Qué es ese ruido? ¿Escucho algo rarísimo? Para nada, what? Ah, si escuchan, forcejeo esto Que lo tengo medio mal El micro este, esperen que ahí está Está medio mal puesto Eh, hoy ¿Qué vamos a hacer? Voy a tratar de entrar ahí What the fuck? What the fuck is this shit? Ven, se acaba de subir A un vampiro Uff, pues Mira pues, esto es interesante Porque puedo hacer así La gaso La gaso La gaso Eh ¿Alguien me puede explicar Por qué se me lavió tantísimo Cuando recibí golpes? O sea, what the fuck, man Eh, what? Tum de leches Ay Ay Bueno Al último punto de muerte Esto lo estoy haciendo Más que nada por tiempo, ¿vale? Teleport Eh, agarro mi tumba No sé por qué Este tipo de aquí Eh What the fuck Men, les pasa algo muy raro A los mobs hoy Les voy a quitar eso Pero un pico Eu ¿Y mi pico? Bueno Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito que es estar No tengo lingotes Para hacerme un pico Me lo voy a craftear igualmente Pero tendría que hacerme un pico de De madera o de metal Voy a ver si puedo picar esto Para qué necesita un pico Puedo Puedo simplemente hacer eso Y Eh, miren hierro Y Quitármelo de encima, ¿no? No sé dónde está el bicho Que desaparece No, sigue ahí Está por allá Vale Quitamos esto Bueno Que se sube a otras cosas Esperen Yo puedo Obviar al zombie Y pegarle al de Uff Uff Esperen Déjenme Déjenme planear No sé por qué se me lo ha ido tanto recién Chicos No sé si se me escuchará Quitaré esa parte del video Cualquier cosa, ¿vale? Uff Esperen Tengo una idea Porque Esto me da la opción de hacer así Y Pegarle Uff Uff Panita Esperen 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 que esto no No venía al caso Déjenme Déjenme ver Porque Este señor de arriba Tiene unas espinas bastante potentes Recibir Tanta colleja ¿Saben? Me gustaría ver Que hay en ese Uh, uh, ojo Se está bajando la vida o no No, no se está Es Swift Leechy Reader Y yo si lo pego con eso Ok, vamos a dejarlo ahí al señor Hay explosiones por allá Tengo que dormir No tengo cama Ajá Eh, me traje Me traje No Bueno Que cosa Pa' insoportable Ya Prefiero bajarlo No sé dónde está Mero lagazos ¿Y dónde está ahora? No sé qué hacer Bueno Eh, porque hay tantas explosiones Para, ¿qué es eso? Muchas explosiones Hay un Hay una luna por aquí Eh, voy a dormir Y No, lo tiene encima El señor ese Oh, y encima me la devuelve igual Eh, quiero la cama Madre mía El sonido Que insoportable Perdón, acabo de escupir toda pantalla No, se calmó Eh, no sé qué hacer Este va a ser el peor video Eh, voy a salir ¿Puedo por ahí? Salgo por aquí Vamos a un pueblo A buscar una cama O lo que sea, pana No quiero seguir aquí dentro Con ese bicho a cuestas Eh, una de esas Mira Me llevo bloques Y me voy para allá No sé por qué Se me laguea tanto En algunos momentos Quiero bloques Por favor Basta Oh Listo, me piro Que se siga dando Contra lo que quiera El señor solito Que te den No sé por qué Se me laguea tanto Cada vez que veo para allá Pero bueno Y cada vez que veo A ver, bueno ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Un demonio Un fucking demonio Qué bien No, qué bien Sí, perfecto Creo que es ese Ese lugar de Hay algo por allá Que laguea Voy a bajar la renderización No puedo más ¿Por qué se laguea tanto? Creo que es al cargar chunks O Puede hacer un 360 Pero no puedo mirar En dirección de un pin No estoy a salvo Ni en los cielos Para ¿Qué? No voy a poder salir De noche En este minecraft Bueno Pues eso que me gano Por haber metido mods Difíciles Hay un Un óleo de bleach Encima de un slime Había un Esqueleto gigante Con armadura Encima de un What the fuck Pen What the fuck is this shit? ¿Dónde está mi escudo? ¿Por qué tengo el escudo? Yo por Dios La zapacuto De momento Es lo único Que tengo Medio decente Creo que estoy En un pantano No es bueno Aunque sea En un pantano Este bicho de aquí ¿Puedo matarte? ¿Sin que me pegues? Oh, sí Bueno, no Duermo, duermo, duermo Duermo, duermo Duermo, duermo Duermo, duermo Oh Oh Bien Eh A ver Empezamos con el pie izquierdo Esperen que voy a cerrar Voy a cerrar esto ¿Vale? Así Creo que esto también puede ser Una de las De los factores Por los cuales se está leyendo Y vamos a teletransportarnos A nuestra casa Perfecto No sé si estará el bicho Detrás de mí No Bien Se reseteó Yo ahora mismo Lo único que quiero es Eh O sé que cuando Vale No sé por qué Mi armadura desaparece Cuando Muero Y se vuelve a aparecer No estaría entendiendo bien No estaría entendiendo bien El sistema Pero bueno Debe de haber un mod Que está Haciendo algo raro Pero Vuelve a desaparecer Cuando me golpea Dejo que pegue un mob Y listo Así de fácil es Solo quiero Lootear aquí arriba Que se vaya el bicho De ahí abajo Y listo Water breathing Acabo de perder todos los niveles Me acabo de dar cuenta Eh Eh Amuleto de velocidad Reduce la velocidad De que ligeramente Aumenta la velocidad Esto no me lo puedo meter aquí ¿No? Porque son cosas del Vaspirish Si No sé El vampirish Debe de tener Eh Eh Vale Tres flechas Eh Bueno Me voy a poner las botas Estas Simplemente Para mover más rápido Pero Yo les digo Que no me gusta nada Regeneración Ojo Regeneración Eh Palanca Hace 150 Por stack De daño Al enemigo Con más de 90% De vida O sea Le pego con eso Y le bajo la vida Eh Observaciones De vampiros Ok Eh Uno de estos ojos Que me va a servir En un futuro Una de estas cápsulas Otra barra No me llevé ninguna De momento Y me llevo esto La verdad Las cosas que hay aquí Me interesan Eh Oh Welcome to the chance And gold In us One is me Titorito Tito Tito What Ese es el Ese es el El Tren infinito Podría ir Eh Yo no recuerdo Si eso era muy mal O muy bueno Pero Voy a dejar que me pegue Un slime A ver si puedo recuperar Mi armadura Porque me interesaría Saber si Si se puede Va Si se puede Bien A ver A ver Donde está el slime Ahora no hay Ah vale Allá A ver Me golpeó un mob No 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 estaría haciendo el caso No 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 Vale Eh Movo What O algo A ver Tu cabrón Toma Aquí está Un Aquí hay un Neoglaze Panda Está re bien Vale Este es El Me pareció Que ese bicho Estaba tirando Bolas de fuego Por si las moscas No me voy a acercar Vale Ahora me chuto Las habilidades No creen Que no me di cuenta Y Eh Lo que quiero hacer Hoy Es que ya se me fueron Bu Se me fue un montón De tiempo Con la tontería Aquí hay lámparas Eh Uff La vaso Aquí hay lámparas Me interesan Me interesa salir Vale Ojo Un castillo Voy a ver Que tienen Estas almenaras Y Eh A ver Estoy otra vez De diamante Uff Esperen Vamos a hacer una cosa Vamos a chutarnos Esto Porque Tengo el magnetismo Recuerden Por eso Se me metió Todo así Es También Para limpiar Eh Haster Eh Vamos a hacer así Y Pin 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 Haste Tengo Haste Haste Tengo Este se va Eh Eh Haste Tengo Entonces Regeneración Creo que no tengo Regeneración Lo metemos Vemos la botellita Y buscamos Regeneración Y volvemos a meter Perfecto Me pone muy nervioso Todo el sonido Que hace para eso Pero bueno Eh Volvemos a darle Eh Water Breathing Que no sé si tengo Ahora buscamos Es una W No tenemos respiración acuática Así que nos lo metemos Vale Y ahora Agarramos esto Lo quitamos Y nos ponemos Eh Magnetización Vision Nocturna Y Eh La regeneración Me interesa No Vamos a quitar Entonces esto Y vamos a poner La regeneración Que no se puede Cuanto tengo De 9 Experiencia 19 niveles De experiencia Me cuesta Valencia Boss Entonces Y el Haste Listo Perfecto Eh Esto no quiero Bueno Las papas Si Listo Me llevo una Por si no encuentro Después Eh No sé que hora es Pero Asumimos Que es de día Ok Ok Vale Me voy a sacar La visión nocturna Esto vamos a Tirarlo Eh Aquí No lo tengo Bien No sé por qué Dije Visión nocturna Pero Si hay un bicho Arriba Me cago No sé por qué Está siendo tan Me acabo de Chutar un bicho Molesto O no Siguiente Vale Manzanas Vale Tiene que haber Otro fantasma Por aquí Porque lo estoy Escuchando Es más Creo que está Arriba Si se me quedan Al lado Me matan Así que Despacito Con buena letra No Son zombies Zombies Que bloquean Como que La San Pacto No es No es Lo mejor Lo de los zombies Distintos Está Bueno Ah bueno Que se divide En Que al zombie Se le cae la piel Está re duro Este bicho Hola Bueno Bueno todos Están duros Ahora No sé que Acabo de Conseguir Pero Me está Haciendo ruido En el Inventario Dios Creo que Ya sé Lo que es Si Ya sé Lo que es Oh Oh Y hay otro Que no Pero bueno Y me quedo Con Los intestinos Vale No Las bolitas De slime Prefiero Vale La magnetización Está buena Porque hago así Y elijo Que quitar Y no Vale Cofre Una esmeralda Eh Una espada encantada Con barrido De rompibilidad Un fantasma ¿No? Un Imp Vale Hay imps Arrega Hay imps Hay imps Ay 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 Y voy a aparecer Sin armadura ¿No? Tengo que sacar eso Echando leches Vale No sé por qué Aparezco Sin armadura Pero ahora Aparezco con una armadura Random No lo entiendo No entiendo El mod Vale Tengo que bajar Un par de pis La campana arriba Ok Aquí Oh Eso La espada Con barrido Con daño 6 Daño 8 Pero yo quiero el barrido Ahí está Y el metal El hierro Perfecto Ok Vamos despacito Y con buena letra Arriba debe de haber más loot ¿Por qué se me La Eh Vale Pausen los que quieran leer Yo en este momento No estoy para leerlo Leeré fuera de cámara Pero Vale Quiero lo de arriba Que me siguen los ítems Vale Ok Yo puedo picar con la mano Porque tengo tanto jaste Que en este momento No me No me molesta Es más Los ladrillos Estos negros Están bastante lindos Y me quedo con una campana Perfecta Para mí Perfecto ¿Y algo arriba? Pues parece que sí Puertas son estas Ahora algo interesante No Vale Y ahora toca bajar Con mesura y despacito Despacito Me toca bajar Muy despacito Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Chicos Es tratar de no matarnos Bajando Y vamos a la siguiente Dungeons Eh Quiero lootear lo antes posible O todo lo que pueda Antes de ¿Por qué me da De repente La armadura A veces sí A veces no Porque Las garras las tengo Pero me quita la armadura Todo me va a querer Reventar Aquí Me está Me está dando Me está dando Porque claro Al no tener la armadura Ay dios Los desbichos Que hay aquí Eh Mi casa Vale Vamos a la casa Y una vez en la casa Eh No vamos a dormir Obviamente Porque No tengo La cama Uff Ok Es la casa previsional Esa ¿No? Sí Ponele Creo que me alejé Un poquito O mucho Y no tengo Cama ¿Dónde está la casa? ¿La perdí? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? Tengo todos los corazones De repente No sé por qué Verga No Me lleva la que me trajo Duermo Duermo Eh ¿Por qué no puedo dormir? Ay dios Eh Vale Porque hay un bicho Eh Vamos al punto de muerte Que en este caso Sería justo Al lado de mi casa Entramos por aquí Espero que no se me metan En un bicho Por la noche Eh Bueno Interesante Por favor Rompete Vamos Listo No sé por qué A veces se me ponen las cosas Y otras veces no Pero bueno Eh No lo entiendo No entiendo Por qué volvió Este armaduro Dios Es que Cuando me baja Lo suficiente La vida Creo que es ¿Qué leches? Eh Olviden Olviden eso Que acaban de ver A ver Centrémonos Eh Bueno Esqueleto Esqueleto Que se Teletransporta Voy a tener que Llevar dos armaduras Y no sé por qué Uy me llevo esto Pues me toca Sobrevivir la primera noche Ah no Tengo una cama Bueno no puedo dormir No voy a poderlo dormir No No ¿Cómo? ¿Cómo uso una espada Yo? ¿Por qué Vuelve el escudo? Pero no Vale ¿Está todo tapado Aquí? ¿O cómo? Bien Van a aparecer Medellos acá adentro Si no un torcheo O algo Ah que Se me ilumina Todo Cuando tengo la antorcha No sé por qué Debo tener Luces dinámicas Activadas Porque si no ¿De dónde vino Ese flechazo? Ah Eh No estaría entendiendo Vale Eh Si voy a jugar A este Minecraft Tengo que entender Por qué Ahí se me completaron Los corazones A ver Voy a dejar que a mí Este me pegue Tan fuerte No hacía falta Ah hermano Era solo una prueba ¿Qué Qué te está pasando Últimamente En tu vida? Porque No estarías entendiendo El concepto De prueba Vale A ver Miñador Un golpe Un golpe Creo que Creo que Se les pudo Eso no lo tengo Que hacer Otro Otro Vamos Otro Otro Volvió Vale O sea ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué cuando me golpea el bicho ese? O cuando me golpean tres veces Recién ahí me vuelve la armadura Ah Por la receta del matado Será A ver Si guardo mi peto Lo pongo aquí Ah No me tendría que volver a morir Pero Vamos a ver la situación De que está lleno De bichos Este no le bajó Una piz En la vida Así que Vamos A otro lado A ver Que le pego Ese bicho No sé Qué hacer Porque está Es relleno De bichos Necesito Un lugar Más Seguro Cuanto menos Seguro Vale El de abajo Lo puedo matar No sé Qué es Es un Alfa Esqueletón De 140 Vida Vale Arriba tiene algo Arriba tiene algo Raro Vale Esta no es la espada Con barrido Este es la espada Con barrido Vale Vamos a dejar Que muere el cabrón Vale Este de aquí No lo vamos a tocar ¿Qué me dieron? O sí Vale Hay un ítem Raro Este le puedo dar Vale Más fácil Pegarle a este Que al otro Toma 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 Necesito una pechera Ah vale Listo A darle Perro Toma 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 Me da lentitud Cuando me pega A ver si le pego más con esto Con esto le pego 5 Tiene 80 Tiene unos golpes Que te parten La madre Vale Y los bichos se montan Entre sí Porque sí Porque pintai Ni Ah vale Morió la armadura Péguenme 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 Que quiero mi armadura Péguenme Así no Ah Despacito Ah vale Si me pegan Varias veces Vuelve Ah vale Y Es como que tengo Dos estados Cuando entro en combate Y cuando no Pero solo después de morir O sea que tengo que tener Dos tipos de armaduras Distinto O es como Ah Es el mod de bleach Creo Estaría queriendo matar A este bicho Pero yo no tengo Empuje Vale Morió el de abajo Acaba de Está En mi techo El cabrón Está en mi techo Baja Si tiene los huevos Es que hay más Hay más bichos Toma 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 Va a bajar el otro Va a bajar el otro Va a bajar Péguense entre ustedes Venle Duro Duro pendejo Duro Vale Comemos Y ahora Ahora le seguimos dando Si Ya sé Estoy Vale Se montó encima De un esqueleto Y ahora se montó Encima de otro Pero Los bichos Están cooperando Entre ellos mismos What the fuck ¿Qué es eso? Alfa Esqueleto No sé qué es Pero Puedes morirte Ya Dios Última vez Que me hago La casa En un lugar De estos Estoy hace horas Dándole un bicho Pero ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Pero ¿Tiene otra vez 80 de vida? ¿Qué tiene? Oh no ¿Quién tiene 80 de vida? Vale Le voy a pegar Por ahí arriba ¿Pero quién ¿Quién tiene? Pero a mí me dice Que vas por la mitad ¿Tú? Hay que se regenera Leech Dice Ok No me sigue diciendo Que tiene 180 de vida No entiendo Me están dando monedas Pero No sé ¿Para qué sirve esto? Para Crastear Monedas De 50 de experiencia Skeleton coin Skeleton coin Que esto sirve para ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Vamos a craftear una ¿Y esto para qué sirve? Una cabeza De esqueleto Alpha No le estoy bajando vida Y este bicho Se me acaba de meter En la casa Me gustaría Bajarle Más vida No le bajo vida Al señor ¿Cómo me ha Te he dicho? A ver Literal Esperen Porque si no No lo voy a matar nunca Listo Que le den por saco Me voy a meter en el coso Voy a cerrar Yo sé las cosas que pasan Cuando no se cierran las puertas Me encanta que En otros Minecraft Sería Casi inmortal Pero en este Me revientan A ver Estoy cheto Obvio Pero parece que no tanto Vale Aquí solo hay arañas Cosa que Me Satisface Vale Una armadura de cuero de caballo Que no sabía que existían Pero esto Es Tenedblad Argilid Brick N No sé Que son Necesito un pico No creo Estoy pensando Vale Esto lo quito No sé Que armadura Lleva ese señor Que son esas Pintas Cabrón ¿Qué puedo hacer? Vale No No son los mismos golpes En esta versión Que en las otras Muerte Cabrón Listo Uh Vale Eh ¿Cómo? Hay demasiado bicho Ahí arriba No es de noche Ese es el tema Que Están ahí Por estar Hay uno de esqueletos Que es el que voy a quitar Vale No sé que tiene esa araña Pero Voy a quitar Eso Bien Esta La vamos a matar Ok Comemos Despacito Y con buena letra Esto es Sencillo Avanzar Hay un espíritu de la venganza Que no creo que pegue mucho Hay varios spawns De arañas Uno afuera No 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 Aquí no Hijo de tu puta madre Vale Lo bueno Que van a aparecer bichos Lo malo Es que Vale Me van a devolver la armadura Si me siguen pegando Cosa que es buena Creo Supongo Si me la devolvieron Bien Como que tengo una Segunda oportunidad O algo así Esa araña Está invisible Pseudo invisible No sé Hay ahogados Hay ahogados En esta dungeon What the fuck Esqueleto glacial Glacial ¿Por qué hay esqueletos glaciales aquí? ¿Y tú por qué ¿Por qué están apareciendo aquí? Está raro el minecraft No se los voy a Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Está Me lo voy a Miren Vamos a hacer una cosa Vamos a tomarnos Esto con un poquito Más de calma No he parado No me he puesto A procesar La información Que tengo En front of me Vale Primero lo primero Voy a dejar Que me peguen Tengo un hueso alfa No sé Para qué sirve Pero me acaba De pegar algo Bueno Esto lo tiro Esto es Haste que ya tengo Esto lo tiro Hielo Hielo Que no sé Y enredaderas Listo Esto lo quité Todo del medio Ahora Vengo Necesito saber Por qué se siguen Generando Tantas arañas Exactamente Porque Vale Voy a dejar Que me peguen Mucho Estas que están Aquí arriba Vale Porque necesito O cualquier bicho Que aparezca Ahora Necesito que me peguen Vale Tú Pégame Pégame Necesito mi armadura Pégame Pégame otra vez Por favor Bien Otra Vale Y me dan Es una segunda vida Es como que tengo La armadura equipada En la segunda vida Y no quiero morir Así que vamos a bajar Porque ahí arriba Ibex Es una Dungeon procedural Ok Esperen un minuto Chicos Voy a parar El episodio Un minuto No voy a parar El episodio Porque me están Llamando a la puerta Así que nada chicos Espero que les haya gustado Me doy mucho el capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En ese Chau chau Perdón por La apresura De la siguiente Me lo voy a tomar mal Vale